Aquí nosotros vamos a explicar el paso a paso de cada uno de estos puntos que tiene este dedito. Es decir, cada uno de estos puntos acá señalado en este dibujo es importante y tiene un punto fundamental en la uña natural que tenemos que cuidar y obviamente tenemos que conocerlo. Porque nosotros tenemos que hablarle a nuestras clientas técnicamente para que nuestras clientas digan, yo me estoy arreglando con una profesional. Ella sabe del tema porque nosotras nos educamos para educar a nuestras clientas, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la parte de nuestro dedito como es por afuera, ¿ok? Vamos a iniciar por afuera. ¿Por qué inicio por afuera y no por dentro? Porque obviamente nosotras todos nos conocemos nuestra uñita por fuera, ¿ok?